Hola, soy Yena Giraldo y tengo una familia P. Ella es Kiara y tengo cuatro gaticas y ellas permanecen en la casa. Kiara es mi compañía a todos lados, pero para eso tengo que tener muchas precauciones. Una de ellas es que cuando va en el carro siempre va en la parte de atrás, en una parte cómoda con juguetes. Siempre le cargo agua y snacks para evitar estrés. Bajo la ventana para que entre aire libre y cuando hago paradas siempre trato de hacerlas en un lugar de zona verde para que ella pueda hacer sus necesidades, pueda correr y desestresarse.